Sin presentar un nuevo candidato, Fuerza por México declinó a favor de la candidatura de Juan Carlos Loera, el candidato al gobierno de Chihuahua por Morena, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza. Tras la declaración de Alejandro Díaz, aspirante de Fuerza por México a favor de María Eugenia Campos, candidata del PAN y el PRD, líderes del partido anunciaron su adhesión y respaldo al proyecto del morenista mediante la firma de un acuerdo por la unidad de la verdadera Cuarta Transformación. La adhesión se oficializó en Ciudad Juárez, donde Gerardo Islas, presidente nacional de Fuerza por México, y Pedro Haces, líder moral del partido, dijeron que oficialmente pedirán el voto por Loera para gobernador, dada la traición que hizo Alejandro Díaz al dimitir a favor de Maru Campos durante el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral. Así me explico, estaba este partido político, el de Pedro Haces, apoyando la candidatura de Alex Díaz, y Alex Díaz dijo, no, yo me pronuncio por Maru Campos.